La temporada de guardavidas en el año 2010 comenzó el 15 de noviembre y va a terminar el 2011, el 30 de marzo. Cada puesto de guardavidas consiste en dos guardavidas y cada dos playas hay un oficial de playas. Cuando una persona corre riesgo de ahogarse, lo fundamental que tiene que hacer es quedarse tranquila, tratar de bajar las revoluciones. La ansiedad lo que te hace es tratar de respirar demasiado, todo ese peso que uno saca hacia afuera del agua, después empieza a hacer, te vuelve a llevar hacia abajo y empieza a hacer una posición de péndula que ahí es cuando la persona realmente empieza a ahogarse. Entonces siempre conviene ir a una persona que se dedique a eso, que es el guardavidas, que entrena todos los años y que está físicamente en condiciones y mentalmente en condiciones de asimilar ese riesgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!